Algo me dice que tu mientes cuando escucho esas palabras de tu voz Que algo me amas y me extrañas o acaso que tu no eres de mi amor A veces quiero llorar, a veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre, la primera que me tocó y no te puedo borrar Fuiste tu mi gran anhelo, tentación de mis deseos, solo tu Mi cuerpo lleva tus huellas, me robaste tu inocencia y mi luz Sabes que pienso si esa noche la recuerdas como la recuerdo yo Más bien lo dudo, yo la vi y tu me volví a hablar Dicen que los hombres somos pedos y jugamos el amor Pero nunca dicen cuando las mujeres quieren a los hombres como yo A veces quiero llorar, a veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre, la primera que a mi me tocó y no te puedo borrar No, 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 no Si son infieles somos perros y si fiel de ejemplo es mi canción Dicen que los hombres somos perros y jugamos al amor Pero nunca dicen cuando las mujeres llenen a los hombres como yo A veces quiero llorar, a veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre, no, 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 no te puedo borrar Fuiste tú mi gran anhelo, tentación de mis deseos, solo tú Mi cuerpo lleva tus huellas, me robaste la inocencia y mi luz Y mi luz No, 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 na, 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 na Me quiero morir A veces quiero llorar, llorar, llorar A veces quiero gritar, gritar, gritar Viste tú la que iniciaste en mi cuerpo el calor Contigo aprendí del sexo, la malicia del amor Ahora entiendo, comprendo conmigo, jamás nadie vuelve a jugar Ojalá que te lleve el demonio, tú lo tienes que pagar